Hola a todas y todos, hoy voy a compartir con ustedes un alcohol curativo a base de romero. El romero tiene múltiples propiedades, ustedes ya la conocen, ya hemos hablado de romero. Aquí lo tengo seco y la primer fórmula va a ser para desinflamar brazos, para desinflamar vientres, en los dolores naturales, para las várices, para eliminar dolor articular. Para esto voy a utilizar el romero seco. Aquí tengo el romero. Lo podemos triturar o lo podemos dejar así. Voy a hacerlo triturado. Y el romero triturado. Y el romero triturado. Ya con el romero triturado lo podemos echar al recipiente seco, limpio, esterilizado. Aquí lo tengo. Y también vamos a utilizar alcanfor. Este alcanfor es del que se utiliza. Vamos a hacer esta pintura, este alcohol. Lo vamos a triturar también. Con roberto. Aquí lo tenemos. No se trituró todo, pero sí con el alcohol se va a dejar. Tenemos el alcohol. El romero. Ya tengo hecho un alcohol de romero, solo lo vamos a filtrar Aquí está el alcohol de romero Como les dije anteriormente, este alcohol de romero con Ocafor sirve para desinflamar articulaciones Para desinflamar los brazos, que muchas veces se inflaman Ya lo estamos filtrando Este ya tiene 40 días y 40 noches Y está con un olor, bueno a las personas que les guste el olor al canfor, está potencializado Está muy fuerte, aquí ya lo tengo Y lo voy a envasar Este es alcohol de romero con Ocafor, esto sirve para desinflamar brazos, vientres, dolores menstruales, los elimina Elimina varices, ayuda a la circulación y se puede aplicar directamente a la piel, en los brazos En dolores para las varices, eliminar esas varices dolorosas para insuficiencia venosa Este es el primer alcohol curativo, alcanfor Alcanfor Y romero, esta es la primer fórmula La segunda fórmula que vamos a hacer es Romero Con alba Si ustedes quieren, la pueden triturar Si ustedes quieren, aquí tengo otro vasito Ya listo Aquí tengo el romero Aquí tengo la albahaca Aquí tengo la albahaca, son secas Esto lo tengo seco, no encontré fresco Entonces igual sirve Aquí tengo la albahaca Este es para ayudar a la microcirculación Se lo pueden echar en el cráneo Para ayuda también, para restaurar la memoria Gente con problemas de Alzheimer Me ayuda muchísimo Este igual lo van a dejar macerar 40 días En un lugar oscuro Ya tengo el segundo El primero Es el alcanfor con el romero El segundo es la albahaca Albahaca Y romero Tengo dos Y vamos a hacer la última Que es la central Esta fórmula es Hojas de laurel Tengo las hojas de laurel Vamos a echar Y voy a echar también romero Romero Van a restaurar la memoria Del día inmediato Le van a dar la orden Al tálamo Para que se restablezca El día inmediato Esto lo están haciendo Utilizando este tipo de De mezclas En algunas clínicas Con problemas de Alzheimer En los pacientes Entonces esto ha venido A ayudar A restaurar la memoria Del día inmediato Y de esta manera Se viene regenerando La memoria Y lo vamos a dejar Macerar 40 días En un lugar fresco En un lugar No, en un lugar seco Oscuro Así que nos tenga Este Luz Entonces aquí tengo Ya Mi hierba Aquí tengo Romero y laurel Para restaurar la memoria Con personas con problemas De Alzheimer Problemas con demencia Semil Ustedes lo van a filtrar Cuando ya tengan Los 40 días Aquí tengo Romero y albahaca Igual sirve para la memoria Todos son circulatorios Ayudan Al cerebro Para que le den orden Al tálamo Que es la glándula Que tenemos Las memorias Del día inmediato Para restaurarla Restituirla Y el otro es Romero Con alcanfor De esta manera Nosotros vamos a Conseguir Desinflamar Nuestro cuerpo Tienen tres fórmulas Si no hacen una Pueden hacer la otra La que mejor Les sirva Y pueden Utilizar Simplemente Romero Romero Laurel Alcanfor Estos productos Son accesibles Ustedes lo pueden Comprar En diferentes tiendas Van a la Lo pueden hacer Ya sea Ya sea seca Las hojas O las pueden buscar Fresca Y el alcanfor El alcanfor Que ustedes ocupan Es alcanfor Y Hacen las mezclas Fácil y rápido Con productos Que usted puede Tener en su hogar